Vamos a agradecer a quienes hacen posible nuestro trabajo, cronómetro sincero, ahora sí vamos a visitar el cronómetro, mi querido amigo, y vamos a ver, agradeciendo a quienes hacen posible nuestro árbol, estamos de retorno en AM también. Agradecemos justamente a quien, dicho sea de paso, nos ha brindado el almuerzo, Sarsitas El Rico García en Juliaca, los atiende con delicioso plato, Sarsitas, chicharrón, adobo, los sábados y domingos y la salsa de criadía. Visítenos en el Girón Nicolás Jarufe con Avenida Ferrocarril en Juliaca, los esperamos, reservas al 973-53-90-00, Sarsitas El Rico García. También agradecemos al doctor Roosevelt Alex Quispe Ancori, abogado especialista en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Alimentos, Accidentes de Tránsito, Terreno, Penal, Civil, Notarial, con amplia experiencia y conocimiento para brindarte un buen asesoramiento. Contáctase al 931-9164-66. Va a salir desde atrás el elenco de Universitario de Deportes. Ahí con Argote, pelota por elevación, el golpe de cabeza, indefensa, el balón se va a perder fuera del terreno de juego, es salida que la policía, el representativo, el conjunto del representativo. Aquí nomás, no hay ninguna complicación, véngase por acá y para el servicio lateral, camiseta número 17, está Churi Malas, el 17, la pelota por la banda, atención que viene del conjunto Crema, sin embargo se defiende del conjunto Celeste, Lenes la echa fuera del terreno de juego. Será servicio que le favorece, atención al conjunto de Universitario que gana por la misma diferencia. Estamos en el último partido de la fecha 3 del torneo de la Coa Perú en su etapa distrital en la Ciudad de los Vientos, Juliaca. El servicio lateral lo va a hacer efectivo, Churi Malas, camiseta número 17, Churi Malas. Ahí va a mover la pelota, atención, el golpe de cabeza no llegó y ahora busca la salida, ahí está. Rodrigo, Rodrigo, tocó la redonda por la banda, va a salir, ahí en el servicio, atención. En esta ciudad, puede haber corrido el juego, ha habido. Hubo modificación Luis, ingresó el 11, en el representativo, ahí está precisamente el 11, en el representativo de el Cefute. Vamos a corroborar de quien se trate en algunos instantes seguramente. Allá se va a hacer efectivo el servicio lateral que le favorece al conjunto de ese fútbol. Y va a tapar la pelota nuevamente para que vaya y la tenga. Ahora Chambi, 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 que va, atención, Chambi que la tiene. Ahí va Chambi, atención, el mano a mano, vamos a ver, sigue Chambi. Va a sacar el centro, no, la pelota se le va a poder perder el juego. Ese vicio que la juega se atrecia a la representación del conjunto de ese fútbol, que ha salido con todo. Y se iba a buscar el tanto de empate, tiro de esquina, lo va a jodlar, el 11, el que ha ingresado para esta segunda parte del juego. 1, 2, 3, si no me equivoco es Gutiérrez, ¿no? Sí, Gutiérrez ingresó, Ian Gutiérrez. Ahí es Agustiérrez para el centro, viene la pelota por el elevación, cuidado, el golpe de cabeza, la pelota que queda picando, cuidado. Y al rebote, vamos a ver, que llegaba la gente de Universitario, llegó, pero no la pudo dominar. Goizueta, pelota afuera del terreno, el juego del servicio lateral. Goizueta es el 11, y allá viene la pelota para Clash, atención, Sefune. La pelida, cuidado para la salida, el representativo de Universitario. Siga, siga, dice el árbitro del encuentro deportivo. El despeje, Sefune nuevamente para adueñarse de la ronda. Allá viene desde el sector izquierdo, ahora Rodrigo, Jean-Pierre Rodrigo, va Rodrigo, allá viene el servicio. La salida con Enríquez, tocó la redonda para que vaya Cari, por ese sector de carrera, Cristian. La pelota nuevamente para el conjunto de Sefune, en el sector medular del terreno de juego. Vamos a ver si la hacen bien, si la buscan desde el fondo, quieren ilvanar ahí en tres cuerpos de cancha. Más atrás la pelota, para que vaya Lennes, limpiando la cancha para que busque la salida de Nilsson Valencia. Llevan el balón para que la tenga Goizu, más bien a Gutiérrez, retrocede la pelota desde el fondo. Atención para buscar la salida, repentativo de Sefune Gutiérrez, Gutiérrez que va, allá va Gutiérrez, la pelota. Atención, el servicio por la banda, largo servicio para que la tumba inmediatamente. Atención, el conjunto de Sefune que quiere el tanto de empate, va a venir el centro de la pelota, directa a la valla. La redonda se va a perder, fuera del terreno de juego, el servicio de saque de meta. Salió más decidido, Sefune. Sí, exactamente como pasó sobre el final del primer tiempo. Está proponiendo más el elenco de Sefune, tiene este empate que pueda darle quizás los motivos suficientes y argumentos para buscar la remontada. Trata de pararse un poco universitario en saga defensiva para decidir partir sobre el ataque. Penota por elevación, golpe de cabeza, no. La tiene universitario, allá va universitario, partió Chambi, la tiene el 18. Aquí está Chambi, señoras y señores, a la carrera Chambi, apilando rivales. Le pega de media distancia, el rebote, Rodrigo para la salida, para el conjunto de Sefune. Ahora es con Gutiérrez, ahí está Gutiérrez, metió la pelota, rotó la ronda para que vaya rápido. Atención, la carrera. Mamani, qué pelota que metió en el área contraria, atención, no llega, viene. La van a tocar, quedó que va a llegar ahora, sí va a venir el disparo. Largote. Qué pelota que saca Luis Ramos. Nuevamente, rápido, cobraron. Hoy. Mirado, va dominando la pelota nuevamente, el conjunto de Sefune. Aquí va a venir el centro de Gutiérrez, la pelota arrastró. No llega nadie, la pelota se pasea. Mariposa recoge el conjunto de Sefune. Quiere el empate, señoras y señores. El conjunto celeste que va con todo sobre el campo entrario. Va a ir para sacar el centro, ganó en servicio de tiro de esquina. Jefferson Chambi. Ahí está el jugador con la camiseta, nulo 12 en la espalda. Va a ser efectivo de servicio. La pelota pasa atrás, la va a dejar. Sin embargo, para que vaya en esa posición, Amílcar Zapano. Ya se dio el orden. Uno, dos, tres, cuatro. Van a buscar el cabezazo. Uno para el rebote. Viene el centro, el centro. Pasado, pasado, pasado. El golpe de cabeza. Busca la salida ya del conjunto crema. Sin embargo, lo anticiparon a medias. El que recoge las pelotas, Aliaga. Se viene para la contra del conjunto. El conjunto crema, atención. Cruzando la línea media que viene del terreno de juego. Allá viene pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral ha tenido. Ha generado oportunidades el conjunto de ese foot. Sí, así es. Pudo empatarlo hace instantes. Prácticamente tenía todo para este empate. Arco a disposición. Pero ahí apareció Nils Argote. Con la pierna izquierda. Termina salvando la portería de Universitario. Pudo hacer el empate. Propone más en estos instantes. El elenco de el foot trata de reaccionar el equipo crema de Universitario. Y ahora cuidado, adelantado. Adelantado. Los ofenden en posición adelantada. Y se ve el servicio en salida. Atención, señoras y señores. Vamos. Allá viene el servicio en profundidad. El despeje de Ticona. La pelota por el vacío. Viene esa pelota sobre el campo. El cuidado había pierna levantada. Ganó. Atención, Goizeta. Goizeta. La carrera, Goizeta. Atención, sobre área contraria. Sale bien Lenes. Una vez más Lenes. La pelota para que la vaya a armear. Goizeta. O más bien, es Gutiérrez. Yane. La pelota es en el sector donde aparece Rodrigo. Va moviendo la pelota para que vaya. La pide Somamani. El 20 que se movía. Se iba rápido. Demora demasiado las acciones. Y ahora sí la lanzaron para que vaya. Ya el 7 era pasa. Pero ya se está sancionando la pelota. El servicio que le favorece al representativo de Sefut. Intensos minutos estamos teniendo en estos instantes, ¿no? Sí, exactamente. Muy intensos los partidos que se han dado el día de hoy. Y esta no es la excepción. Ataca el elenco de Sefut. Busca el empate. Pero momentáneamente este no se le está dando. Doctor Roosevelt. Alex Kispeancori. Abogado especialista en Derecho de Familia. Violencia familiar. Alimentos. Accidentes de tránsito. Terreno. Con amplia experiencia y conocimiento. Puede brindarte un asesoramiento correcto. Contáctese al 931-9164-66. Dos hombres en la barrera humana. Señoras y señores. Vamos a ver hoy con todo nuestro equipo. Llevar a las transmisiones. 1, 2, 3, 4, 5. Para buscar el golpe de cabeza y el conjunto de Sefut. Se mueven. Atención. Viene la pelota directa a la valla. Ay, 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 ay. Vamos a ir con la reiteración, mi querido amigo. Esa pelota pasó muy, pero muy cerca en el representativo de Sefut. Que anuncia peligro de manera constante. Sí, cerquísima la verdad la ejecución de este tiro libre. La verdad que casi pasó besando lo que es uno de los parantes del guardamenta. Niel Sargote. Lo cierto es que de poco a poco se va acercando el elenco de Sefut. Tiene complicaciones en la salida del elenco de universitario. Y ahora sin embargo va para el contra para que vaya Chambi el 18 de unido. Y ahí viene nuevamente la pelota. Aliaga lo anticiparon. El que recoge el rebote. Esa atención. Zapana. Le correa la falta. Coló rapidísimo la gente de Sefut. Gutiérrez. Mamani. Eso, eso, eso. Que pelotita que metió un pasito. Era lo que le faltó. Porque si la llegaba a dominar era un penal en movimiento. Sí, exactamente. Se acerca y se sigue acercando. En una de tantas quizás se le pueda dar justamente el tanto del empate. Ya propuesto más hasta el momento el equipo celeste. Se termina complicando un poco en zona defensiva. El equipo de universitario que al parecer prepara dos cambios. Y vamos a ver, sí. Porque tiene que darle refresco. Tiene que darle un nuevo aire. Porque se han complicado, señoras y señores. En zona defensiva. Es un ataque de ida y vuelta constante. El que genera el representativo. ¿No? De Sefut. Ahí para buscar la salida una vez más. Estamos viendo la pelota con las manos. Vamos a ver desde el sector de Oriente. Ya la pelota en movimiento. En ataque Sefut. Se viene a la carrera. Atención. Aquí está para sacar el centro. Mani, sigue Mani al borde del área. Intenta la enriudar. Vamos a ver. Nadie que lo acompaña. Ahora corto el servicio. Recupera universitario para la contra. Va a ir Lennes. Uy, Lennes. Limpio. Cuidado que esa pelota no va a quedar. Para que no haya atención. Le va a pegar de media distancia. Se apuró. Bien el rebote. Le va a quedar solito para el disparo. Gol. Gol. Se anula. Se anula. ¿De quién fue la posición adelantada? No sé si en el último toque. Del último toque me parece que es lo que se cobra. Sí. Sí, es del último toque. Porque el jugador que remata primero se encuentra habilitado. Sí, sí. Totalmente habilitado. Totalmente habilitado. Hace recorrido. Dispara la portería. Y el bote que da Niel Sargote le queda preciso para el segundo atacante del elenco. Pero entraba con un defensa al que lo marcaba, ¿no? Habría que revisar bien la reiteración. Pero lo que se cobra es justamente la posición adelantada del segundo hombre. Ahora se le saca tarjeta amarilla a Niel por demorar las acciones. Sí, a Niel Sargote. Con la posición no ayuda también para la reiteración. En fin. Esto se mantiene uno por cero a favor del conjunto crema. Lenes para el despeje. Nuevamente la pelota. Lenes nuevamente con golpe cabeza. Y ahora, señoras y señores. Ahí está Enríquez. 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 Le tocaron la pierna. Es falta. Es infracción. Se dice estilo libre que lo ponencia al conjunto de unidad de Citario. Ahí está. Camiseta número 18. Vamos a ver. Chambi dejó el encargo. Vera es el que metió la pelota sobre el área contraria. Ahí está apareciendo Aliaga. Gol sueta. La dejaron. Le van a pegar a una distancia. Esa pelota va a llegar a Mancita hasta las manos del arquero. Cela para buscar la salida. Está ya el conjunto de ese bus buscando para que vaya generalmente atención sobre el campo contrario. Cuidado que se viene a la carrera. Atacan cuatro. Defienden cuatro. Pero ahora sí se ha roguen. No. Esa pelota que sale. Romana ya sale al gol. No es de merecimiento, pero ya perece un gol. Se fue, ¿no? No. Lo ha estado intentando desde el arranque. Es más, sobre el final también del primer tiempo. Se ha acercado. Se ha acercado. Ha logrado empatar. Pero le dijo, no, no, no. El juez de línea y hasta el momento continúa arriba el elenco de universitario. Gutiérrez. El once. Gutiérrez. Siga, siga, dice. Y ahora va a venir para el centro. Atención. Jefro Junchangui. Jefro Junchangui. Que ya tiene. Vean. Dos contra cuatro. Y ahora sí viene el centro. Atención. La pelota. Sobre el punto penal. El despeje. El rebote. Nuevamente embotellado universitario. Tapara. Le va a pegar. Tapara. Ay, 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 increíble. Otra pelota que pasa cerca, cerquísima. Y Argote. Bueno, no puede caer en una provocación. Argote ya tiene tarjeta amarilla. Sí. No, creo que le va a... Casi, ¿ah? Se acercó el árbitro a hacer la advertencia. Es más, ponía su mano en el bolsillo. Y la verdad que imagínate otra segunda tarjeta. Se iría expulsado. Pues simplemente demorar el partido. Sí, sí. Y ahora vamos a ver. Ahí desde el fondo la salida. Atención, señoras y señores. El golpe de cabeza no llega a ninguno. Ni atacante, ni defensa. Ahora sí lo pechó. Es lo que dice, ¿no? Ahí Denilson Valencia. Tiro libre para el universitario. Camiseta de los 18 en la espalda. Va a dejar el encargo más atrás para que sea Vera. Me parece que es el encargo de las pelotas paradas. Sí, Vera. Cobró rápido para que vaya. Ya Chambi por el sector. Atención. Se responde ya la gente de conjunto. El representativo de ese flúo del despeje. Denilson Valencia. Pelota ahora sí. Nuevamente va. Atención. La disputa. Aquí cerca. La transmisión. Pelota por el terreno de juego. Se va a ser el servicio de la final. Jefferson Chambi por hacer efectivo el servicio. Allá va. Atención la pelota. Jefferson Chambi. El golpe de Caixa. Pelota por el terreno de juego nuevamente. Se va a ser el servicio de la final. La representación del conjunto. De ese flúo del Chambi. Ahí va el servicio. Atención. La pelota sobre el campo que es bien. El universitario falta. Sí, señor. Ticona. Vera le va a reclamar ahí. ¿Qué pasó? Le dice Vera. Y el servicio de tiro libre. Y el codo, le dice Lenes. ¿Por qué no cobras? ¿Por qué no muestras la amarilla? Dice, pero va a haber cambios. Va a haber modificaciones. En cualquier instante. Sí, no tenemos nada más. Confirmamos los cambios. Aprovechamos para saludar que nos siguen por las redes sociales. Alipio Cutipa. Arturo Mille. Samuel Condori. Percy Normani. David. Robert Maita. Que nos están siguiendo por las redes sociales. Transmisión en vivo y en directo. Atención. Giovanni, Giovanni. Camiseta número 7 en la espalda. Vamos a ver. Uno, dos, tres hombres en la barrera humana. Vera. ¿Qué espera ahí? Y ahora sí. ¡Ale lote! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Mira por la corta! Tienen algunas indicaciones. Vamos a ver. Puede ser. ¡Yuri! Cuatro hombres en la barrera humana. Va a venir, atención, la pelota rastrón. Quiso sorprender por el piso. Plota fuera del terreno de fuego. Le dejan la pelota para que vaya Argote. Ahí está Argote que va tomándose un tiempito para que busque la salida. Hay modificación, ¿no? Sí. Giovanni, Guagua Condori va a ingresar con la casaquilla número 6 en cualquier instante. Ya se está preparando el cambio en el elenco de universitario. Giovanni, repetimos, Guagua Condori con el número 6. Va a ingresar en cualquier momento en el elenco crema que todavía está ganando por un tanto a cero. Ya lo vamos a ver desde el fondo para buscar la salida. Ahí está Cela. Estamos en vivo por los 8.50 de la amplitud volada para toda la región sur. Y para el mundo en www.pachamamarradio.org. Desde el fondo buscará la salida. Atención, despeje el pelotazo largo sobre el campo de ese fútbol. Va a disputar esa redonda, tapar, había un jalón, una falta, una infracción. ¿Cuántos minutos tenemos? Vamos a ver. Ahí está. Se va a ir el 17. Se va a ir el 17. Yuri. Mara se va. Vamos a ver. Hasta donde des vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Cuántos minutos me dice? 17 minutos. 17 también. Se va el 17, 17 minutos. Ahí viene la pelota, atención. Y la tiene la representación del conjunto del C-FUT. Pelota por la banda para que vaya. Jefferson Chandi, el 12. Paso Jefferson, atención. Sale con toda la defensa. Le echaron fuera del terreno de juego. Se va a servicio lateral. Lateral para el repuntativo de ese fútbol. Se cobró rápido, pero no pusieron hacerla bien. Se equivoque al defensa. Se lo hizo lateral nuevamente. A pasa Henry. Tocó rápido. Se viene ese fútbol. Pelota en movimiento. Llega, pasa, llega, pasa. Disfruta de esa pelota. Sin embargo, y ahora se ha replegado Aliaga, el 11, que manda la pelota por el sector derecho. Vamos a ver. Llegó a tocarla para impulsarla sobre el campo contrario. Buscando la participación. Había un empujón. Sí, clarísimo. Se va a cobrar rápido. Se hizo, se puso la pelota en movimiento. Lenes, que se esfuerza. Se bate, recupera la ronda. Y ahora Aliaga, Aliaga, que va, atención, el 11, que la protege. Para que vaya inmediatamente de la cruz, de la cruz a la carrera. El 10 la tiene. Pelota por el sector, donde aparece inmediatamente. Atención. Viene la palabra de Manuel, que se quedó caro. Y ahora contra eso, Mamani, a la carrera. Y ahora pasa, pasa, pasa. El 7 que va a la carrera, va a sacar el centro. Atención. Viene Mamani por el centro. El rebote, no fue bueno. El servicio. Y ahora Claudio Ticona para la salida. Va Gutiérrez, recupera la pelota del conjunto de ese fútbol. Ahí está Rodrigo. Pelota por la elevación. El golpe de cabeza. El rebote lo va recogiendo. Ahora, atención, señoras y señores. Zapana la perdió. La pelota que impactaba en el aire. Siga, siga. Dice Valen. Esa atención para la marca, para la cobertura. Cometía la falta, la infracción. El servicio de tiro libre. Se paraliza la acción de juego. Tenemos que agradecer a quienes hacen posible nuestro trabajo. Agradecemos a Sarcitas, el rico Garci, que el día de hoy nos brindó el almuerzo. Recuerden que sábados y domingos continúan con la atención. Ellos brindan, Sarcitas, chicharrón, adobo, los sábados y domingos. Donde, en el girón, Nicolás Jarufe, con avenida Ferro, carril en Juliaca. Los esperamos. Reservas al 946-77-59-48. Doctor Roosevelt Alex Kispeancori, abogado especialista en Derecho de Familia, violencia familiar, alimentos, accidente de tránsito, terrenos, penal, civil, notarial. Con amplia experiencia. Contáctese al 931-9164-66. Relota por la elevación, el golpe de cabeza. Allá viene el servicio, el taco. Nuevamente va a recoger la pelota. Gutiérrez, ahí está. Toca la pelota más atrás. Cuidado que se complica Valencia. La pelota, la aplicación del arquero. Lo van a presionar. Y el arquero que no se complica. Ahora sí Gutiérrez la tiene. Atención. Sin embargo, el reloto lo va recogiendo de la cruz para el conjunto crema. La pelota por el sector derecho. Va a recuperar el conjunto de ese fútbol. Podía aplicarse el aire de la ventaja. Proceder de servicio de tiro libre. Que le favorece atención al representativo de ese fútbol. Ya se puso en movimiento la redonda. Va a la pelota para que vaya Gutiérrez. Allá va de servicio. En profundidad sobre el campo contrario. Edson Mamani. El 20 falta infracción. Servicio de tiro libre. Atentos en la emisora. En cualquier momento pueden ingresar ustedes. ¿No? Cuando lo vean ya por conveniente más adelante. Atención. Vamos a ver. Allá viene el servicio. Atención. El despeje. La pelota se va a perder fuera del terreno de juego. Se da servicio lateral. Que le favorece a la representación al conjunto. De ese fútbol. Está para. Allá viene el servicio. Edson Mamani. El rebote le queda nuevamente al conjunto de ese fútbol. Para que vaya. Rodrigo. Retro C. Globo. Jugado el conjunto de ese fútbol. ¿Ah? Lenes. Pelota para que vaya. Y arranque. Atención. Zapana. La devolución. Gutiérrez. Busca a su compañero. Mejor ubicado. Sigue Gutiérrez. La pisa. Cortita. La tuya mía. La devolución. El servicio sobre el área. El despeje. De ver. El rebote nuevamente. Atención. Zapana. Nuevamente la tiene ese fútbol. Aquí viene con Rodrigo. Pelota por la banda. Este es Tapara. El 17 la tiene. Tapara. Sigue Tapara. Atención. Pelota por la banda. Ahí la va dominando el representativo de ese fútbol. Vendrá para el centro de la pelota. Nuevamente para que la vaya a dominar. Rodrigo. Jampierre. Y ahora Zapana. El 10. El cambio de frente para que arranque por este sector. No va a llegar. El Chambí. Pelota fuera del terreno de juego. Luis Ramos. Agradecemos a quien nos siga por las redes sociales. Ronald Cela. Ronaldinho Sancho. Elar Vitalino. Nelson Sciori Condori. Juana Paza. Ani Viana. Nilson Nomani. Jamel Díaz. J. Carlos Gallegos. Que se ha sumado a nuestra transmisión por las redes sociales. Continúenos viendo transmisión en vivo y en directo desde el estadio Manuel Odría. Último encuentro de esta tercera jornada en la Liga de Ciudad de Fútbol de Juliaca. Aquí viene Chambí. Pelota fuera del terreno de juego. Señoras y señores. Ahí está para el servicio lateral. El conjunto de universitario. Servicio lateral. Se va a mover la pelota. Atención para que vaya. Aquí viene. Atención. Goizueta. El 9. Quedaba en el piso del servicio lateral. Por ahí se hace Fútbol. Se cobró rápido para que vaya Alex Mamani. La pelota más atrás. Se va a producir otra modificación. Bien. Centro pasado. Cuidado. El golpe de cabeza en defensa de Mara. Recoge nuevamente el conjunto de ese Fútbol. Ahora el rebote le va a quedar para que vaya inmediatamente Solano nuevamente dominando las acciones. El representativo de ese Fútbol. Todo sobre campo que defiende el conjunto Crema. Este es Valencia. Valencia que va. Valencia a carrera. Tocó la pelota para que vaya por el sector derecho. Jefferson Chambi. Va a sacar Jefferson Chambi el centro pasado. Cuidado. El golpe de cabeza en defensa de Ticón. El rebote le va a quedar. Atención. El disparo. Y será servicio de tiro de esquina. Tiro de esquina que le favorece al representativo de ese Fútbol. Es todo ataque de conjunto de ese Fútbol. No logra concretarse el tanto. Vamos a ver. Ahí vendrá. En cualquier momento. Ahí está, señoras y señores. Para el centro viene la pelota. El golpe de cabeza. Nuevamente el rebote. Pelota afuera. El servicio lateral. Le pasan la voz al árbitro. Porque va a haber una modificación en cualquier instante. Ahí está. La pelota se va a ir a perder fuera del terreno de juego. Al tiro de esquina. Ahora sí la modificación. Kevin Zucaticona va a ingresar con el número 16 en el elenco de ese Fútbol. Perfecto. Atención. Atención, señoras y señores. Vamos a ver. Ya se produjo el cambio. ¿Quién me dijo usted, Luis? Kevin Zucaticona ingresa en el elenco de ese Fútbol con la número 16. Zucaticona con la 16. Va a anticipar, Gutiérrez. Bien ahí. Sin embargo, la pelota nuevamente la va a dominar. El representativo de Universitario. Aquí con Chambi el 18. Toca la redonda para que la vaya a dominar. Goizueta, Chambi. Ahí está apareciendo para el centro. Atención, pelota por derrubación. Lenes para el despeje. Viene inmediatamente. Universitario. Por intermedio de Enríquez. Filtró la redonda. Señoras y señores. Goizueta, Goizueta, Goizueta. Le queda la pelota. Cuidado. Atención, Lenes en el piso. Adelantado. Pudo ser para cualquiera, la verdad. Pero finalmente, respira un profundo en el elenco de Sefut. Pudo ser el segundo y de esa manera, jugar más tranquilo lo que resta del encuentro del elenco de Universitario. Pero todavía tiene la posibilidad de lograr el empate el elenco de Sefut. Perfecto. Golpe de cabeza, señoras y señores. Vamos a ver. Golpe de cabeza, goizueta, goizueta. Golpe de cabeza, goizueta. Golpe de cabeza, goizueta. Golpe de cabeza, goizueta. Lixefut apareció con un soberio zapatazo el once. El jugador Ejúti Erres que ingresó y soluciona. Consigue el tanto de empate, Luis Ramos. Sí, exactamente. El que ingresó en esta segunda mitad. El cambio fue efectivo. Finalmente le termina dando el empate al elenco de Sefut. El partido va uno a uno. Y lo cierto es que se prenden los ánimos en el elenco de Sefut. Tras este disparo, lo cierto es que Nil Sargote termina reclamando mucho a la saga defensiva y al medio sector de su equipo. Porque no bloquearon el remate de larga distancia que termina rompiendo la valla en cero que tenía hasta el momento el elenco de universitario. Ahora va a salir nuevamente a proponer el elenco de Sefut que busca voltear el partido. Pelota fuera del terreno de juego. Uno por uno el encuentro deportivo. Señoras y señores. Aquí vamos a ver. Viene la pelota sobre el campo que defiende. Aquí viene, atención. Viene el zapatazo, viene la pelota. Atención por la educación. Y ahora la redonda la va dominando. Atención al representativo. Ahí está De Sefut. Pelota fuera del terreno de juego. Emparejado el partido, señoras y señores. Emparejado el encuentro deportivo aquí en las instalaciones del estadio. Del estadio Manuel Aodría. Zapatazo largo. Balón que va por elevación. El golpe cae en defensa nuevamente. Va a tapar. Quiere ganarlo el conjunto de Sefut. Y la pelota le va a quedar la atención para que vaya rápido. A pasa que es tocada por la banda. Jefferson Chambi. Ahí está el 12. Va a sacar el centro. Va a sacar el centro. Viene la pelota para elevación. Argote para asegurar la redonda. Ahí está para buscar la salida. La pelota. Atención sobre el campo que viene el conjunto de Universitario. Que se había dejado embotellar prácticamente. Hasta que llegó el empate con Gutiérrez. Y ahora la pelota más atrás. Allá viene el servicio. Va tocando la pelota. De la Cruz. Tocó por la banda. Servicio en profundidad. Ganaba Aliaga. La pelota va a llegar sobre la ubicación. Atención de Chambi. Chambi para tenerla. Chambi sin embargo el despeje. La pelota viene por el sector izquierdo. ¿Qué va a haber? Cambio, ¿no? Otro cambio. Así. Veremos. Ahí está. Se va a producir la modificación. Luis. Se va el jugador Aliaga con la once. Que tuvo bastante gasto, ¿no? Sí. Va a ingresar con la cazaquilla. Número 13. 13. Wesley Quispe Mamani. En el elenco de Universitario. Ya se efectuó el cambio. Perfecto. Y ahora nuevamente. La pelota. La vamos a ver la gente del conjunto de ese fútbol. Pelota por el vacío. Un golpe de cabeza. La redonda afuera en el terreno de juego. Servicio lateral. Chambi. Y ahora Solano. Rodrigo. ¡Uy! De la Cruz le anticipa y le gana. Pero Lenes va a ganar también esa pelota dividida. Le quedó sin embargo a De la Cruz. Y ahora sí Lenes. Sin embargo desde el fondo busca nuevamente. Ahora salió Universitario. Salió Universitario. Está habilitado. Dice el árbitro asistente. Viene. Atención. Veo que se va a perfilar. Le va a pegar. Y ahí está tranquilo. El guardameta. Cela. Desde el fondo busca la salida. Allá viene el despeje. Atención. La redonda va a ir. Eso Mamani. El 20. Este es habilidoso. Y ahí rapidísimo además. Va Mamani. Sale la marca de un adversario. Lo dejó en el camino a Malas. A la carrera. Sigue. Sigue. Atención Mamani. Al borde del área. Puede venir para el centro. Va a venir el centro. Va a venir el centro. Y el despeje nuevamente. Ya se invalidaba la acción de juego. Quedó sentido. Uno. Hasta dos hombres del representativo de ese fútbol. Llegamos. Gracias. Argentina en cargo. Luis Ramos. De zarcitas. El rico Garci. Ellos vienen atendiendo durante la semana. Y también los sábados y domingos. Ahí usted puede degustar de los deliciosos platos. Ahí por ejemplo. Su chicharroncito. Su zarza de patitas. El rico Garci. En la ciudad de Juliaca. Y en Puno. Restauranteo del Girón Tacna. Número 560. Que prepara los deliciosos platos típicos de la región. Fricacia el chicharrón de Invocal del Cordero. Y mucho más en el Girón Tacna. 560. En la ciudad de Puno. Tiro libre para el conjunto diversitario. Mucho se había cerrado. Mucho se había dejado estar. Querían defender la ventaja nada más. Sí, exactamente. Creo que propuso más sobre el final del primer tiempo. Y también desde el arranque del segundo del elenco de ese fútbol. Y eso finalmente. En tantas atacadas que tuvo. Se terminó concretando con el gol del empate. Lo cierto es que Universitario se durmió. Ahora trata de despertar. Porque la verdad hay que decirlo. Que este empate. Cuidado de esa pelota. Cuidado de esa pelota Luis. El arquero. Dos llegaban ahí. Y el arquero la soltó con angustia. Sí, exactamente. Lo que decía. Este empate le da respiro al Internacional UPA-UPA. Y al equipo de Amba. Que van a seguir muy de cerca. Universitario. Sí se concreta este empate. Pero quiere ganarlo. Universitario que sale. Enrique. Sal a la carrera. Cuidado que defienden. Tres atacan hasta seis. Y ahora se demoraron. Ya se ha reunido. En que pensé. Y va a buscar la salida. Precisamente. De ese puntualmente universitario. En posición de ataque. Atención. Miren la carrera. Enrique. Se fue el encargo. Le va a pegar. A los chambi. Que se animó. De media distancia. Pasó susto. La defensa del conjunto. Del representativo. Señoras y señores. De. El Cefut. Uno por uno del partido. Uy cuidado. La salida que se complica. Nuevamente universitario. La va a dominar. La va a tocarla. Zapatazo. Tarde frígida. Aquí en Juliaca. Camiseta número 18. Chambi. Deja el encargo. Para que vaya. Va a sacar el centro. Goizueta. La pelota a las manos del arquero. Lo tocaron al arquero. Sí, sí, sí. Y el arquero es intocable. Cerro. 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 Dolor. Pero no. No va a haber ninguna tarjeta. El señor Barrantes. Por lo menos. No hace avisolar eso. ¿No? Sí, exactamente. Pero lo terminan tocando en la espalda. Con el botín justamente. Al guardameta del elenco de Zafut. Y es justamente que termina en el piso. Todavía no se recupera. Se acerca el juez principal para ver el estado. A ver si necesita alguna atención médica. Agradecemos al doctor Ruzbel Alex Tispe Ancori. Abogado. Especialista en Derecho de Familia. Violencia. Familiar. Alimentos. Accidente de tránsito. Terreno. Penal. Civil. Notarial. Con amplia experiencia y conocimiento. Para brindarte un buen asesoramiento. Contáctese al 931-9164-66. Pidieron la asistencia. Y ahí está precisamente. Profe, ¿cuántos minutos? Vamos a ver en algunos instantes. Vamos a ver si es que tenemos ya. Este encuentro deportivo. Pero ahí están. Piden la asistencia. Lo van a atender. Ahí al árbitro. Al arquero que está sentido. Se va a ir recuperando de a pocos. Esto no le conviene a su equipo. No es que esté haciendo hora. Sí, exactamente. Pero creo que también ayuda para enfriar un poco el partido. Porque Universitario se ha venido con todo claro para buscar el tanto de la victoria. Luego de que le empataran el partido. Entonces, eso también ayuda para que posicione un poquito mejor en la cancha el elenco de Cefut. Se sacó la tarjeta amarilla. Se ha sacado la tarjeta amarilla en contra del elenco de Universitario, me parece. Ahora va a salir desde el fondo del elenco de Cefut. Y ahora vendrá para la salida, señoras y señores, atención. La pelota por elevación sobre el campo que viene el conjunto de Universitario. Va a ir Rodrigo, el 14, para Cefut. Nuevamente sale con todo. Tapar a que decía yo. Y ahora el despeje. La pelota se va a perder fuera del terreno del juego. Será servicio lateral. Nueva modificación del conjunto de Cefut que se va a dar en cualquier instante. Camiseta número 13 se prepara en el representativo de Cefut. Pelota fuera del terreno del juego. Y ahora sí, está, atención. ¿Quién se va? ¿Quién entra? Ronaldinho Monroy ingresa con la número 13 en el elenco de Cefut. Y se fue el número 6. Sí, ¿no? ¿Lenés? Sí, Lenés se fue del terreno del juego. Pero este se va a ir a jugar del medio campo para adelante. Así que está arriesgando. Sí, Cefut está arriesgando en estos minutos ya casi finales. Vamos a ver si le termina funcionando o apertura el espacio para que pueda ampliar Universitario. Ya ahora el rebote nuevamente para que vaya Universitario. Atención a esa pelota en profundidad. El rebote, atención, busca la salida. En esa vida ha sido de los más regulares en defensa, si no de los mejores. Allá la pelota por elevación. Golpe cabeza en salida. Cuidado que se complican nuevamente. Ahora sí la salida con fuerza. Quedó sentido ahí el 16. Pero simplemente servicio que la policía del conjunto de Universitario. Ahí está, señoras y señores, para hacer efectivo el servicio. Estamos en este Juliaca. Allá va. Para hacer efectivo el servicio. Movió la pelota. Va a Chandi. Uy, cuidado, lo pateó. Ahí sí lo pateó. No fue con intención, pero le dejó la pierna finalmente. Y busca la salida. El representativo de ese fute. Vamos a ver. Ahí están. Recta final del encuentro deportivo. Aquí en Juliaca. Algunas gotas de lluvia. Sí, sí. Yo también lo empecé a sentir. Ya está iniciando a garugar. Esperemos que todavía sea hasta el final del encuentro. Lo cierto es que el frío por lo menos ya se siente. Y el fuerte viento en la ciudad de Juliaca. Sí. A ver. Vamos a ver qué es lo que se está sancionando. El servicio que le favorece al conjunto de ese fútbol. Tiro libre. Jair Gutiérrez. Deje el encargo finalmente. Para que vaya. En cualquier instante. Señoras y señores. Hoy se inició la coda Perú en Puno. En Caracoto. También fue la de Sur. Aquí le va a pegar a la redonda. Atención. Viene la pelota por elevación. Cuidado. El golpe de cabeza en defensa. El rebote le va quedando nuevamente a la gente del conjunto de ese fútbol. Cuidado. Cayó mal. Pero era él el que se apoyaba. Finalmente lo dejó sentido al hombre de universitario. Sí. Exactamente. El jugador de ese fútbol iba arriba. Le ponía ahí la coja para que se cayera. Pero al final creo que quien salió afectado fue al universitario. Saca rápidamente el eco crema. Cuidado que se le fue la redonda. Atención. Viene universitario. Se ha abierto el partido. De ida y vuelta. El que comete un error lo pierde. No sé si va. Vamos a ver cómo se va a dar lo que resta del partido. Aquí viene. Atención la pelota. Se va a ir a perder fuera del terreno de juego. No logró dominarla. El 6 que empezó. Guagua con Dori. Y ahora la pelota fue del terreno de juego. Felicio la atrapa del conjunto de ese fútbol. José Enríquez quedó fuera de la cancha. Apaza que lucha. Era Mamani también el que luchaba. Y ahora sí Enríquez el 8 que la tiene. Uy, qué pelota que metió sobre el campo contrario. Atención. Sin embargo, va a salir el arquero. Uy, cómo se batió Tapara, eh. Duraba el arquero y Tapara se bate. Se juega el todo por el todo, Luis. Y pudieron chocar ahí el guardameta con Tapara. Y pudo ser terrible para ambos. Pero felizmente se detuvo un poco el arquero. Sacó Tapara. Está incidiendo más el elenco de universitario en estos minutos. Aquí se viene el universitario por la banda. Está habilitado. Va a venir el centro. Viene el centro y el arquero que sale, eh. Cela. Cela. Allá viene el despeje. Pelotazo para que vaya. Atención. Mamani. Mamani para tocar la pelota. Para que arranque ahora ese sector. Jefferson Chambi. El 2 se la tiene. Va Jefferson Chambi. Quiere aplicar la individual. Allá viene la atención para sacar el centro. Cuidado que ingresó en el área. Va a sacar el centro de la pelota con el punto de penal. Increíble. Podía hasta pararla. No es fácil decirlo. Podía pararla, acomodarse y pegarle. Pero el disparo final. Una. Un disparo que se va totalmente desviado a perder fuera del terreno de juego. Va a dominar la pelota. Atención. El conjunto. Ahí está. Vamos a ver. Dos pelotas en el terreno de juego. Va a buscar la salida. Atención. El conjunto de universitario. Ahora sí desde el fondo. Otro cambio que se prepara en el representativo de universitario. Qué oportunidad que desperdició el 7. Pasa para el representativo de ese fútbol. Que ahora va una vez más. Adelantado. Adelantado. Una modificación más, Luis, ¿no? Sí. Va a ingresar con la cazaquilla número 21 en el elenco de universitario. Julio Mamani. Perfecto. Sale el elenco crema. Señora, sí, señores. Allá va tocando la pelota desde el fondo para buscar la salida. Ya sobre el campo que defiende el representativo de ese fútbol. Rodrigo para la marca. Sin embargo, pasó por ese sector. Mara. Pelota en profundidad. Servicio. Cuidado que va a venir el centro. Viene el centro. Y el arquero atento al grito de Mía para asegurar la ronda. Ahí viene la tensión. El sabalazo sobre el campo contrario. El despeje. Atención a medias. Va a llegar a protegerla. Ahí el jugador Vera que la echa fuera del terreno de juego. El servicio lateral. Lo veo rengueando a Lenes que fue a apoyar. Me parece que fue por eso el cambio, ¿no? Sí, sí. Lo vimos aquí. Se paró para apoyar con el pase de la pelota. Y lo vimos rengueando. Porque creo que por ahí nació un poco el cambio. Pero la ha complicado un poco en defensa. ¡Uy, cuidado! Y ahora va a ir nuevamente el representativo de Universitario que quiere la salida. Sin embargo esa pelota va a quedar para que vaya a tapar el 17. Ahí está tapada. Sale bien tapada, ¿eh? Ahí viene el servicio. Profundidad. Gutiérrez. Pelota para que vaya. Cuidado si lo hacen bien, no. No. Lo mató. No. No está bien a paso en dos oportunidades, ¿eh? Y ahora cuidado que partió habilitado. Partió habilitado. Sale guardameta. Fácil roja. Fácil roja. Sí, sí, sí. Era obvio. Era solo contra el arquero prácticamente. Le había ganado la posición el jugador del elenco de Universitario. Era para definir bien la protegida del arquero. Evadía el segundo tanto. O marcaba el elenco de Universitario. Pero ahí en mala hazaña termina tumbando al jugador de Universitario que todavía no se recupera. Creo que no hay nada que discutir. Era último hombre. Así que, lamentablemente, la tarjeta roja se dio y se queda con 10 hombres el elenco de Cefut. Sí, pues, en la recta final, al borde del área piden la asistencia, ¿eh? Piden la asistencia. Se retorcía de dolor. Lo reciben ahí entre aplausos en Valencia porque salvó a su equipo de una caída, ¿no? Literalmente, 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 creo que termina salvándolo, pero aún así a un alto precio, ¿no? Expulsión, error, creo que el jugador mismo del elenco de Cefut se dio cuenta que no había nada que reclamar. Fue clarísimo, va desde atrás. Era la intención tumbarlo, no quitarle la pelota. Lo cierto es que termina siendo expulsado. No sea, quizás salvaba el arquero porque ya salía la cobertura. Tenía que hacer la definición, pero prefirió no arriesgarse. Y ahora, momentáneamente, está con menos hombres el elenco de Cefut. Vamos a ver si esto lo termina aprovechando. Un tiro libre muy cerca a la portería. Sí, 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 definitivamente, ¿no? A metros, metro y medio a lo mucho del área grande, ¿no? Porque es por eso que termina cayendo ahí en el área. Vamos a ver quién es el encargado. Algunas indicaciones desde el enmayado olímpico, prácticamente, del director técnico, ¿no? Del profe que no puede estar a nivel de cancha. Y ahora sí se va reponiendo algunas indicaciones que se dan para que puedan seguramente tratar de conseguir el resultado que esperan conseguir un resultado positivo para ellos. Ahora sería el empate, ¿no? Sí, exactamente. Volvería a ponerse adelante quizás el elenco de universitarios. Lo repito, ¿no? Este resultado termina dando más respiro al elenco del Internacional y el AMBA. Pero esto no termina. Claro, todavía. Esta puede ser la posibilidad para mantenerse y alejarse totalmente en la punta de universitarios. Vamos a ver qué sale de este tiro libre. Cuatro hombres en la barrera humana. Josué Enríquez. Frente a la redonda. Le va a pegar directo a la valla. Va a pegar directo a la valla, te decía. No hay choque en la barrera humana. El servicio de tiro de esquina. Quiso ponerla por encima de la barrera, pero no pudo. Le da servicio de tiro de esquina que le favorece atención al representativo. Al conjunto, Fema. Ahí está Enríquez nuevamente para pegarle a la pelota. Balón por la elevación. El despeje de la pelota por aire. Ahí hay falta. Sí, sí, sí. Se molesta y lo van a pintar de amarillo. Se molesta y lo van a pintar de amarillo. Sí. No, no hay nada que decir. No, definitivamente le va por atrás. La intención es empujarlo. Entonces, se comete la falta. No hay nada que dudar. Tarjeta amarilla. Se molesta, obviamente, el jugador del elenco aniversario. Pero no hay nada que decir. Se tomó unos segundos para tratar de proponer ahora el elenco de ese foot. Aquí viene Gutiérrez. Toca la pelota. Para que vaya Solano. Tapara. Ahí está Tapara. Atención con Solano. Allá viene el despeje. Atención la pelota por la elevación. Estamos en la recta final. 43 minutos ya. Y allá viene para el despeje. Otra modificación que va a producir el conjunto crema. Solano. Que viene. Atención. Cuidado. Se viene el universitario pelota por la banda. Atención. Cuidado. Que puede venir para el centro. Atención. Sin embargo. Ahora sí no hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. Torce. Y lo llaman nuevamente al señor Barrantes para la modificación para el cambio que se va a producir. No. Regrese el jugador. Retorna. Sí. Retorna. Retorna. Goizueta. Ahí está Goizueta. Se va a salir desde el fondo. Señora. Sí, señores. Le queda poco al encuentro deportivo. Último partido de esta jornada. Pelota por la elevación. Somos Pachamama Radio. 8.50 de la amplitud moderada. Y en internet en www.pachamamaradio.org para el mundo. Pelota por la elevación. Va inmediatamente una vez más universitaria en posición de ataque. Cuidado la pelota al borde del área. Pero sale Gutiérrez. Toca la pelota. Rodrigo. Apasa. Malo el servicio. Edson Mamani. Que llega Edson Mamani para disputar esa reunión del 20 que se viene a carrera. Sigue apasa. Pero le dejaron el codo ahí. Le dejaron el codo. Se toma la cabeza. Y será servicio de tiro libre. Llegamos. Gracias. 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 Gracias al gentil encargo y oficio de las empresas que van apoyando nuestro trabajo el día de hoy. Gracias a Sarsitas Enrico Garci. Que el día de hoy nos atendió 10 puntos. Ustedes pueden ubicar los sábados y domingos. Ofrecen chicharrón, salsa de patitas y todo lo que usted desea para que pueda pasar un delicioso momento. Donde los ubica en el Jirón Nicolás Jarufe con avenida Ferrocarril en Juliaca. Puede contactarse y reservar al 946-77-5948. Sarsitas Enrico Garci. Recomendado, eh. Recomendado. Tiro libre. Atención Gutiérrez que va. Gutiérrez para levantar el centro de la pelota sobre el punto penal. El despeje y el revoque ahora de la cruz a la carrera. Se viene el conjunto crema. Aquí está el universitario. Atención la pelota en profundidad. Cuidado. Va. Llegó bien tapada para echar la pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral. Que le favorece al conjunto crema. Vamos a ver la redonda. Atención señoras y señores. Dominando la pelota. Josué Enríquez. 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 La tiene. Ahí está el masiapeño. Toca la redonda. Pelota fuera del terreno de juego. A ver. Ha insinuado más. Luego de que se acabó con 10. Y desde que le hicieron el empate. Ha insinuado más universitario. Definitivamente. Busca la verdad. La victoria. Ha despertado. Creo que se dormió por muchos momentos. Se encuentra con un hombre menos. Y la verdad que todo puede pasar. Instancias finales. El servicio de esquina. Vamos a ver. Allá viene la pelota a media altura. Totalmente desviado. Será salida desde el fondo. Y con 10 atacas todavía. El conjunto de ese full. Se proyecta en rápido. Empieza la llovizna. Atención señoras y señores. La salida. Va Gutiérrez. Lo tocan. Falta. Infracción. Será servicio de tiro libre. Para el conjunto. Nuevamente vamos a ver. Más atrás dice. Más atrás aún. Ahora sí. Se volvió la redonda. Viene para la salida. La pelota sobre el campo. Que es el de universitario. Rodrigo. El 14. La perdieron. Universitario. Ahora el ataque. Se viene con todo el conjunto. Crema. Y esa agua y sueta. La perdieron. Y nuevamente esa pelota. Va a esperar a las medias. Atención. Chambi. Para el representativo de ese full. La tiene. Atención. El conjunto de universitarios. En golosina. Con la redonda. Quede la acción individual. La pierde. Y ahora quiere la salida. El conjunto de ese full lateral. Para el representativo. Crema. Mal efectuado. No pudimos verificar el tiempo. Cuanto se va a adicionar. Hemos estado atentos más. A la cancha. Y ahora nuevamente se invalida la acción de juego. Será servicio de tiro. Servicio lateral para el conjunto de universitarios. De todo realmente ha pasado en el partido. Ahora el disparo directo a la valla. Dego y sueta a las manos del arquero. En precisos instantes. Señoras y señores. En que la red trae que no hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado en los 8.50 de la amplitud volada. Adelante en Estudios Centrales.